Voces y Justicia Buscamos el desarrollo de pueblos y comunidades con equidad en defensa del medio ambiente Para mejorar la calidad de vida mediante la organización de sus habitantes Voces y Justicia ¿Qué tal? ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro informe semanal en su radio revista comunitaria Voces y Justicia Aquí empezamos, bienvenidos Voces y Justicia Voces y Justicia Senderos de lucha En este primer segmento queremos compartir con ustedes sobre la unidad La lucha de las mujeres amazónicas que siempre han luchado por conocer y defender sus derechos Hoy les compartimos un conversatorio que tuvimos con ellas en una reunión en Pastaza, específicamente Puyo Este 22 de agosto del año 2024, en Puyo Pastaza, se llevó la primer cumbre regional de las mujeres regionales amazónicas Con el fin de agruparse y conocer de sus derechos y liderazgos en toda la Amazonía Encuentro que sin duda alguna también dio espacio para poder exponer aquellas bellas artesanías creadas por las mujeres También se pudo disfrutar de aquellas canciones de cada una de las nacionalidades entre danzas Con actividades diversas El trabajo importante que hacen las mujeres dentro de la unión de afectados por Texaco En el informe semanal queremos también llegar con esta información a todos quienes siguen de cerca nuestras diferentes páginas digitales Escarlet Zambrano Compartir experiencias acerca de las diferentes resistencias que llevan todas las mujeres amazónicas de diferentes provincias y de las nacionalidades También el lanzamiento de una serie de estrategias que se prevé trabajar a lo largo del año 2024-2025 Y también la exposición de documentales y otros videos informativos que representan la lucha de las mujeres a lo largo de la historia El Puyo específicamente donde vamos a conversar sobre una cumbre regional amazónica de las mujeres de acá, de este sector Mi nombre es Mami Machoa, soy de la comunidad Operito, Canque Pues para mí el evento como dices es muy importante como mujeres que somos de nacionalidades Y es muy interesante para nosotros, las mujeres Que seamos respetadas como mujeres y que nos tomen en cuenta derechos que nosotros también lo tenemos ¿Cómo le ve en su comunidad la participación de mujeres? ¿Hay machismo todavía? ¿Ayuda a este tipo de talleres para ir saliendo de esto? En mi comunidad, sí, casi a las mujeres no somos tomadas en cuenta en mi comunidad Porque algunas mujeres somos medias tímidas y no podemos así hablar hacia el público Y por eso es que nosotros estamos pidiendo que nos capaciten para nosotros poder dejar el nervio Y seguir adelante así, poder andar así hablar sin miedo Yo estaría agradecida a la UDA por tomarnos en cuenta nosotros y participar Y para mí soy muy agradecida a ella, a la Scarlett más que todo porque ella es la que nos coordina a nosotros Y nos anda llevando por donde ella nos lleva así a los talleres en comunidades Y le agradezco mucho por ese apoyo que nos está tomando a nosotros Y bueno, sobre la Cumbre de Mujeres Amazónicas, hoy en Pastaza nos encontramos también con la parte mestiza Hemos conversado con la parte de las nacionalidades, pero también queremos conocer y sentir la expresión de la parte mestiza La participación con algunas organizaciones, la experiencia misma como mujeres Hoy, ¿qué nos cuenta? Bienvenida a su nombre Bueno, mi nombre es Fabiola Baez, soy parte del Observatorio de Violencia de Género de la provincia de Sucumbíos, del Lago Agrio Créame que para mí es un privilegio estar ahora en esta reunión de las mujeres amazónicas Soy parte también de la red de mujeres amazónicas Y también con UME siempre estamos trabajando con mujeres de la UDAP Créame que esto ha sido un evento muy bueno Que esto nos indica para nosotros de que ya nuestras mujeres amazónicas ya están prácticamente bien unificadas Están levantando las voces Juntas, porque cualquiera que sea Que en el camino intente tropezar Nosotras estamos para agruparnos y alinearle el camino La lucha de un pasado Ahora, nosotras estamos dándole continuidad Por eso, ahora y hoy Que estamos todas juntas reunidas aquí Yo, dirigente de mujer De la organización más grande de Pastaza Paquiru, les doy la gran bienvenida a todas ustedes a concentrarse en este lugar Muchísimas gracias a ustedes y también decirles y aprovechar en este momento La presencia de los varones que están aquí Y especialmente a nuestro compañero presidente de la CONFENIAI Decirle, hermano Porque hoy estamos aquí, mujeres Pedirle el favor a usted No sé si sea adecuado Pero yo sí quiero exigirle a nombre de todas las mujeres que estamos aquí El respaldo total a nuestra dirigente de mujeres de la CONFENIAI Porque ella no está sola Qué importante es De que se vayan haciendo estas formativas Que se les vaya dando estas oportunidades A las demás mujeres diversas De diferentes nacionalidades Para que ellas vayan Empoderándose más también ya De sus territorios Indicando sobre sus Enseñanzas de su mestizaje De todas las cosas que ellas tienen De sus ancestros De sus abuelas Cosas maravillosas Que me voy súper nutrida A mí me ha ayudado muchísimo Porque voy aprendiendo muchas cosas Son mujeres maravillosas Son mujeres líderes bien fuertes Son unas guerreras Créame que me voy súper nutrida De verlas Esa unificación Esa fuerza que tiene Que se siente la voz de una mujer amazónica Que ya no se habla con esa timidez O con ese nervio que antes se tenía Ahora ellas están súper bien organizadas Se las ven Prácticamente Lo que sí me voy Que me hubiese gustado haber escuchado De que en este encuentro Se hubiese hecho una socialización Entre todas ellas Y haber levantado Y haber presentado Directamente Ya que también las mujeres Ingresen a la CONAID Y que se exista la paridad Porque eso es lo que se existe Tanto nosotros como los mestizos Exigimos la paridad Que más en nuestras mujeres amazónicas Que se levante Que se exponga Y que ellas también sean partícipes Y cómo no Poder aspirar de aquí a mañana También de que esté una mujer Nuestra amazónica Territorio Madre Hijas de esta madre tierra De su Amazonía Que representen Qué orgullo de verlas Representadas Así de esta manera Nosotros como mujeres amazónicas Como mestizas Que pero que represente Una Hija de esta propia Pachamama De esta tierra amazónica Eso sería Un logro para todas Ver surgir a alguien De aquí de esta tierra Que con honor Con gloria Defienda Como son unas guerreras Como son custodias De esta Amazonía Verlas en lo alto Para que defiendan Su Pachamama Porque muchas de las veces Son invisibilizadas Y no son escuchadas Mi nombre es Elcibel Piaguaje Soy de la nacionalidad Siona Y vivo en la comunidad Soto Cia Este tipo de capacitaciones ¿Qué has podido aprender El día de hoy? El día de hoy Poderme entender Lo que Cómo se trabajan Las mujeres Cómo se empoderan Se unen Trabajan Entre las mujeres Y Se plantean Con los proyectos Que trabajan Entre ellas O entre nosotras Como Las nacionalidades Y Como adolescente Como señorita ¿Qué mensaje Dejar a las chicas De tu nacionalidad Ya que Realmente Es importantísimo Que la mujer Gane espacio Con sus derechos Como mujeres En derechos humanos También Y la conservación Misma de la cultura Mi mensaje Para darle a las jóvenes De mi nacionalidad Es seguir Desarrollando O trabajando Uniendo Entre las mujeres Con un fuerte En fuerza Y uniendo Seguir desarrollando Con los trabajos Con acción Sociales De las mujeres 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 En este segundo segmento, como es característico, también queremos compartir con ustedes sobre la medicina natural, o ancestral, gracias pues a las bondades de la naturaleza, hoy entonces invitados a conocer estas novedades. Y hoy les contaremos también sobre los beneficios del helecho gigante, ¿cómo le conocen ustedes en su país, en su cantón, en su provincia a esta planta? Esta planta, unos también le llaman rabo de mono, a pesar que el rabo de mono es otro, pero también lo conocen por rabo de mono, yo le conozco por el helecho gigante, porque este crece hasta 4 o 5 metros de altura, esta planta, en el centro, ahora no tiene este, pero en el centro hace un cogollo, que sube hasta arriba y se hace un enroscamiento en la punta, por eso también le llaman rabo mono, algunos. Ya, para no alargarnos el tema, ¿para qué nos sirve esta planta? Es una planta súper efectiva, refrescante para las personas que tienen fiebres internas. Recuerden que cuando hay fiebre interna, es insoportable, da infecciones urinarias, y también aquellos varones que sufren de la próstata por inflamación, es esta la planta indicada. ¿Cómo vamos a preparar? Medimos una cuarta, toca cortar el tallo, si ustedes se acercan bien, esto tiene bastantes espinas, ¿no es cierto? Con el machetito le pelamos como una caña de azúcar, que quede solo la parte blanca interna, luego le picamos en cuadritos bien, lo más fino que podamos, y ponemos a hervir en una olla. Esa cuarta de esta planta, de lecho gigante, va a hervir en dos litros y medio de agua, hasta que queden dos litros. Junto a este contenido de este lecho gigante, le vamos también a acompañar con cinco cucharadas de linaza, y también le vamos a poner la raíz o cogollo de la toquilla, bien picadito también. El cogollo es la parte tierna de la toquilla, y si no puede, saque el tubérculo que está dentro de la tierra de la toquilla, un pedacito que dé con los cuatro dedos, cinco dedos, puede empuñar, eso lo pica bien cuadradito, y también le pone a hervir junto con todos los contenidos que hemos hablado. Esto va a tomar en ayunas, un buen vaso en ayunas, y el sobrante va a tomar como agua de tiempo, hasta que se termine en todo el día. Y usted va a ver el resultado súper eficaz con este helecho gigante. Ahora, si usted no quiere hervir, va a hacer la misma cuestión, va a agarrar una cuarta del tronco del helecho, le va a pelar todas las espinas, va a dejar la parte suave interna del helecho, va a picar en cuadros bien finitos, y va a dejar de un día para otro remojar en dos litros de agua, lo va a dejar en agua, y al otro día usted va a ver que esta agua es como la linaza gelatinosa, le cierne y se toma un buen vaso en ayunas, y el resto también se toma como agua de tiempo. Remedios naturales ancestrales para todos ustedes, mis queridos amigos, espero que les haya gustado. Esto es lo que nosotros conocemos gracias a la misma selva, al conocimiento de las nacionalidades, y nuestros abuelos, que hemos aprendido y hoy se lo compartimos con ustedes. Recuerden que aquel conocimiento oculto no beneficia a nadie. Cultura Nuestra Voces y Justicia Y en este tercer segmento también les compartimos sobre la cultura, de cómo las personas antes cultivaban sus productos de una forma sana y orgánica. Para ello pues, nos trasladamos imaginariamente hasta El Salvador, para conocer un poco más de lo que es el cultivo orgánico, ya que ellos estuvieron acá en la Amazonía Norte Ecuatoriana, más de 10 países, y vamos a conversar con uno de ellos, como decíamos, desde El Salvador, para que nos comente esta experiencia vivida en la Amazonía Ecuatoriana. Y bueno, por visita a Ecuador, hoy vamos a conversar con algunos amigos, un amigo de El Salvador, en una reunión de más de 10 países, acá en Sucumbíos, el lago agrio, para conocer sobre el tema de afectación climática, la vida política, bueno, en fin, varios colectivos tienen su modo de ver el tema, cada uno de los que ya hemos expuesto. Para ello vamos a conversar con un amigo de El Salvador y que nos comente cuál es el objetivo de la visita, qué es lo que se ha podido apreciar en las pocas horas ya acá en Sucumbíos. Bienvenido. Su nombre, por favor. Mi nombre es Walter Gómez, yo soy de El Salvador, soy del programa de soberanía alimentaria de ATAL. ATAL es América Latina y el Caribe, de Amigos de la Tierra. Bueno, somos una organización ambientalista a nivel global, con más de 70, con representación en más de 70 países en todo el mundo, y aquí en América Latina somos más de 15 países los que estamos en esta red ambientalista. Hoy ha tenido también reunión juntamente a la UDAP, creo que ella es la pionera, ¿no?, en recibir la visita. ¿Qué se puede hablar sobre, qué se conoce de la UDAP y qué es lo que se quiere articular con la soberanía alimentaria? Bueno, la UDAP es también una organización hermana, miembro de Amigos de la Tierra, de América Latina y del Caribe, y estamos viendo cómo está haciendo frente a la lucha contra los afectados por las petroleras. El día de ayer fuimos a hacer el Toxitour, donde pudimos apreciar cómo estas medidas que, entre comillas, las empresas llaman de reparación, no son más que medidas cosméticas y que los desechos siguen ahí, porque el petróleo sigue ahí, los desechos tóxicos siguen ahí también. Entonces, nosotros estamos muy contentos de estar aquí invitados por UDAP y nos parece que el trabajo que están haciendo es sumamente importante para la vida no solo de las comunidades, sino que también de todo el ecosistema, de toda la Amazonía. Entonces, igual nosotros en nuestros países tenemos luchas fuertes contra algunas corporaciones. Por ejemplo, en mi país, el problema de la insuficiencia renal crónica es una enfermedad que afecta los riñones, es una enfermedad que está bastante, muy, muy diseminada, y es debido al uso excesivo de agrotóxicos. Entonces, también tenemos campañas contra estas empresas que venden y promocionan los agrotóxicos. Con esta visita a los Toxitour, el conocimiento de la defensa misma del planeta, ¿en qué podría contribuir como salvador, como ONG del Salvador? Bueno, uno es la difusión, la difusión que vamos a hacer, por ejemplo, de lo que vimos en el Toxitour, con nuestras comunidades de base para ver cómo es el actuar de estas corporaciones en las comunidades donde no les importa respetar el medio ambiente, no les importa la salud de las personas. Lo que les importa es obtener la máxima ganancia, obtener el rendimiento económico a costa de todo. Entonces, en primer momento vamos a hacer esta difusión de lo que hemos visto en este Toxitour, y también intercambiar experiencias. Nosotros también estamos trabajando algunos temas similares con la UDAD, como es el tema de la soberanía alimentaria, de los huertos agroecológicos, y también nos interesa compartir, intercambiar con los compañeros de ACABA. En base a esto, pues, ya se han visto varios países. ¿Puedes recordar qué países nomás están en esta Asamblea Internacional? Bueno, aquí estamos representantes de Honduras, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Brasil. Estamos representantes también de Granada, de Uruguay, de Paraguay. Y principalmente de esos países sabemos representantes. Excelente. Argentina también. ¿Qué mensaje dejará a los ecuatorianos en esta lucha sobre la defensa del medio ambiente? Es importante defender la madre tierra, el medio ambiente, es defender la vida también de las comunidades. No podemos pensar, por ejemplo, en un desarrollo que no incluya la protección de nuestro medio ambiente. Y cuando destruimos el ambiente, también nos estamos destruyendo a nosotros mismos y mismas. Entonces, es importante cuidar nuestros bienes naturales. Sobre el tema de soberanía alimentaria, ¿cómo están trabajando en Salvador? ¿Cuál es el aporte con el pueblo? ¿Por qué se habla de soberanía alimentaria? ¿Qué significa para aquellos que no conocemos esta palabra? Bueno, soberanía alimentaria es la capacidad o la necesidad de decidir qué cultivamos, qué comemos, cuándo y a dónde va. Es un poco contrarrestar a la agricultura industrial que nos mete productos a los mercados procesados y productos de dudosa procedencia. Entonces, nosotros en El Salvador estamos trabajando en parcelas agroecológicas, en huertos orgánicos, en crianza, por ejemplo, de animales criollos, para que las familias puedan tener diversidad de alimentos en diferentes épocas del año, cultivos diversificados, policultivos. Estamos tratando también de hacer nuestros propios insumos, hacer insumos orgánicos, abonos bocachi, abonos compostados, abonos foliares, para no depender de las grandes empresas que venden estos insumos para la producción. ¿Y las semillas cómo están? ¿Semillas propias, ancestrales? Sí, son semillas ancestrales, semillas criollas nativas o semillas que ya han sido aclimatadas al territorio. Nosotros tenemos lo que se llaman los bancos comunitarios de semillas, también les llamamos santuarios de semillas criollas, donde todas las comunidades recogen las semillas que hay en la comunidad, se hace un listado de estas semillas, cuáles ya se habían perdido, se están perdiendo, se recuperan, se almacenan, se siembran y se vuelven a distribuir en las comunidades. Entonces, es una estrategia también para no depender de las semillas transnacionales ni transgénicas. Quiero hacerte invitación para que vengas a cantar en mi cantonización, mijo, por favor, mismo. ¿Ah? Ruego cordialmente que vengas, por favor, te vamos a tener guanta preparada para la coma, y te vamos a tener dos nubes para que hagas amor, amor, voy, amor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sangre Showar Música con Sabora Selva. Quiero enviar un gran saludo para la radio revista en el programa Voces y Justicia a su director Celso Moreta, también a la página del Facebook en el programa Comunicación Comunitaria Amazónica. Muchísimas gracias por sintonizarnos, muchísimas gracias por escuchar la música con Sabora Selva. Y el día de hoy queremos dedicarle una canción de nuestro amigo Sangre Showar, que es una persona que siempre ha estado también dando a conocer las problemáticas, pero también lo bello que es la Amazonía mediante las canciones, mediante sus canciones. Así es que Sangre Showar, adelante con su tema. Cangre Showar, adelante con su tema. Wari Aishman Asanaku, Nengar Nengar Vigasana Kasi Kasi Asanaku, Bayar Bayar Binahaya Kase, kase, asanakú, bayar, bayar, binaheya Tengu, tengu, asanakú, tumay, tumay, binaheya Tengu, tengu, asanakú, tumay, tumay, binaheya Tengu, tengu Sangre, shua Tengu, 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 asanakú, tumay, tumay, binaheya Tengu, tengu, asanakú, tumay, binaheya Kase, kase, asanakú, bayar, bayar, binaheya Kase, kase, asanakú, bayar, bayar, binaheya Tungyak, tungyak, asanakú, purar, purar, binaheya Tú ya tú ya, tú ya, asanthakú, búlal, búlal, bíjá, híjá Conmigo, 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 híjá, 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 híjá Ha, 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 hej, ha, 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 hejjá, híjá, 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 híj a 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 te te sguardo a masco haga sguardo a masco haga tem 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 o tem m la ases la n astern n en eternal ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voces de Resistencia En nuestro cuarto segmento Voces de Resistencia también queremos compartir sobre el seguir subsistiendo luchando por la vida y eso no se puede lograr si no fueran por las organizaciones también que han estado luchando, acompañando en resistir ante la contaminación petrolera Hoy les contamos que el sistema de aguayubias que viene implementando la unión de afectados por Texaco está casi a punto de culminarse este proyecto, esperando que Dios quiera, Dios mediante el próximo año también se vengan más proyectos para ayudar a las personas amazónicas Nos corresponde también hablar de algo muy importante, súper importante para las comunidades, para las nacionalidades, comunidades que han vivido afectadas durante años sobre el sistema de las aguayubias que no han sido posible consumir libremente para ello estamos con Ramiro Ortiz, subcoordinador de la UDAP y también encargado del sistema de aguayubias Ramiro, bienvenido para que nos comentes en qué consiste el sistema de aguayubias es un proyecto que empezó hace ratos y cómo avanza el proyecto, bienvenido Gracias Elso, muy buenos con todos, soy Ramiro Ortiz de la UDAP, estoy como al frente o responsable del proyecto Sistema de Agua de Lluvia Bueno, el sistema en sí es un proyecto que es de la UDAP, ya llevamos nuestra segunda fase La primera fase fue en el año 2020-2021, ahora estamos continuando con la segunda fase que es de dotar o entregar sistemas de agua de lluvia que es un sistema que viene con tratamiento o con filtración para que pueda la gente de las comunidades consumir esta agua limpia Conocemos que acá en la Amazonía todo está contaminado lamentablemente, los ríos, los esteros, el subsuelo e inclusive el aire también está contaminado pero ¿de qué más podemos consumir? Entonces estamos buscando dar un poco de dignidad a las familias afectadas en este caso No es nuestra responsabilidad, para eso hay instituciones públicas como el municipio que son los responsables de dotar agua potable a las comunidades, pero no lo han hecho Pero nosotros pensando, preocupados por la gente, estamos con este proyecto entregando a las familias explicando lo que es la importancia de consumir agua limpia porque conocemos que dentro de la UDA tenemos un diagnóstico que nos tenemos un resultado que tenemos más de 400 pacientes oncológicos Muy alarmante, ¿no? Claro, entonces algunos de ellos son pacientes con el estómago, mujeres con cáncer al estómago, con cáncer al útero que son por el más contacto que tienen con el agua, porque entenderán que la mayoría de las mujeres rurales o de pueblos indígenas pasan en el río lavando con los niños, entonces es lo que les afecta Entonces pensando en todo eso, estamos buscando dar agua limpia a las mujeres, a los hombres, a los niños y a las comunidades en sí Justamente te referías a esto, ¿no? Que las instituciones públicas tendrían que hacer este trabajo por la afectación mismo que, bueno, algunas, no todas, pero al menos hablando de minería, extracción petrolera han causado Pero sin embargo hay gente que está muy confundida y me gustaría, Ramiro, que se hable sobre este tema, que se aclare Porque hay personas que creen que la UDAP está dando estos sistemas de aguas gracias a la alcaldía, gracias a la prefectura, quizás al MIES Hay gente que está confundida en esto Ya, este es un proyecto que nosotros buscamos, tenemos amigos, aliados de otros países En este caso una organización que es API, Apoyo Popular Yugoslava Que es unas colegas de España que están, que ya llevamos años trabajando con ellas Entonces ellas nos apoyaron para poder elaborar el proyecto desde el 2015 Entonces comenzamos cinco años hasta el 2020, que fue la primera fase para poder ejecutar el proyecto Entonces nos financia un ayuntamiento de España Que es como un municipio de España en este caso, que nos está apoyando Entonces este proyecto en sí es de la UDAP, que fue gracias a las comunidades de base Porque estamos queriendo llegar a ellas Entonces no hemos coordinado nada con las asociaciones públicas O sea, nada de inversión ecuatorial Nada, todo es de España Obviamente la parte local son las manos de obra, los materiales, todos son de acá, de Ecuador Porque estamos llegando a la gente de acá, entonces no podemos traer a otros países Entonces en eso estamos haciendo Y también una parte fundamental es la contraparte de las familias beneficiarias Entonces tenemos tres contrapartes que se pueden resumir Que una es la entrega de materiales, no se les entrega en el sitio donde se va a construir Se entrega en un sector donde conjuntamente con los dirigentes y los beneficiarios Deciden un lugar de ahí para llevar De ahí la otra contraparte son los muros Son las bases que es fundamental para poder construir Porque este sistema tiene dos tanques, un tanque de filtración, otro tanque de almacenamiento Que estamos hablando casi de dos mil litros Entonces son grandes los tanques con el peso Si ponemos en el suelo así normal se va a hundir y se va a caer Entonces para eso hay que poner los muros Que lo han hecho las familias beneficiarias Y otra contraparte es de recibir, darnos un lugar y también alimentación A las personas que llegamos a construir A los técnicos Sí, a los técnicos en este caso Entonces es una contraparte de las comunidades Y también de la UDA para poder llegar con este proyecto Mi estimado Ramiro, quiero ser nada más el portavoz de las comunidades He acompañado en algunos lugares donde hemos visto que ustedes trabajan muy fuerte Muy bonito y a la vez también responsablemente Pero hay cosas que a veces no nos compete a nosotros Y quiero contártelo ahora mediante cámaras Que le puedas explicar al pueblo Que hay mucha gente que implora, que desea Hay familias en extrema pobreza Que implora un sistema de estos sistemas de aguayubes Y han dicho, vea nosotros también necesitamos Quizás así pasajeramente explicado que los recursos son muy recortados Pero para ello está Ramiro, tú para explicar a la población Por qué no se puede llegar a todos Hablando de las dos provincias Bueno, nosotros como UDA trabajamos en dos provincias Como usted menciona, su convivio de Arellana Pero tenemos bases, son las principales para poder mantener a la UDA Que son las nacionalidades y el pueblo colón, no se puede decir Como los Sionas, Xecopais, Cofanes Las comunidades Shuar, las comunidades guaranis, los quichuas y la gente campesina Ellos conforman la UDA Entonces, primeramente hay que comenzar con ellos apoyando Porque, o sea, yo soy del pueblo cofán Entonces, todo el pueblo cofán quiere sistema de aguayubes Pero no puedo llegar a todos Porque si llego a todos, me van a reclamar otras nacionalidades también O otros pueblos Entonces, pensando en eso, es llegar poco a poco Pero con un proceso lento, pero seguro para todos Entonces, sí me han llegado personas también a solicitar Y les explicamos que primero estamos comenzando con las bases Con las personas o comunidades que nos han apoyado en procesos Porque tenemos varios procesos Procesos, el tema del caso Mecheros Que tenemos que eliminar los mecheros para poder tener agua de lluvia limpia Entonces, tenemos marchas, plantones, hacemos ruedas de prensa Y hay gente que nos ha colaborado sin un centavo Porque ven que es una lucha social, una lucha colectiva Entonces, esa gente se merece un poco de apoyo también nosotros Y de otras organizaciones Tenemos otros casos por el tema de resistencia contra las empresas El tema del caso CTA, que es para los pacientes oncológicos Entonces, hay un sinnúmero de actividades que hacemos Y hay gente que está atrás nuestra Porque quieren apoyar Porque es una lucha para bienestar, para todos Entonces, a esas personas estamos apoyando A las comunidades de base, en este caso de la UDA Y también llegamos a otras personas, sí Que están colaborando poco a poco Que estamos formando alianzas Entonces, yo espero que el proyecto salga satisfactoriamente Ahora tenemos un avance de casi el 80% Esperemos que el próximo mes o la próxima jornada que le llamamos nosotros Culminemos de instalar Yo haré el proceso de seguimiento Para ver el funcionamiento, el uso de las familias De los sistemas Y presentar un informe A estos que nos están apoyando Para ver si es que nos dan Otra segunda fase, que sería la tercera fase De instalación Y ahí sí llegar a otras familias también que necesiten Yo entiendo que todos necesitamos agua Pero para eso están los municipios Están las instituciones públicas Y que estamos buscando es preparar también ellos Para que ellos exijan Que se les dote de agua potable O que les doten de agua A esas comunidades Entonces aquí queda solamente La esperanza de las personas Que realmente no tienen Que ahí, ojalá Respondan de ese país Positivamente Y puedan el próximo año También ayudar con otro proyecto Claro, esa es la idea Para poder llegar Pero sin embargo Como mencionaba antes La idea es que también prepararles Enseñarles a la gente Para que se puedan exigir O sea, como hay un dicho No hay que darles pescando Si no hay que enseñarles a pescar Entonces lo que queremos es Enseñar a la ciudadanía A las comunidades de base A las comunidades afectadas Que ellos tienen todo el derecho De exigir a estas instituciones Que les doten de agua Entonces, mira Si es que no se reúne la comunidad Y no pelea No exige sus derechos No lo van a hacer las autoridades Entonces, para eso nosotros Queremos llegar a eso Entonces, además de esta actividad Que es el tema de dotar agua A sistemas de agua de lluvia Vamos a capacitar en temas paralegales Que es para que las comunidades O dirigentes, jóvenes, mujeres Acerquen a esos paralegales Para que puedan aprender Conocer sus derechos Exigir sus derechos Que conozcan las leyes Para que puedan defender sus comunidades Entonces, es lo que queremos hacer también Porque si no Si esperan que dotemos de agua de lluvia Para todo lo que es dos provincias Es imposible O sea, va a ser muy complicado Posiblemente nos corten el financiamiento Entonces, vamos a quedar sin nada Y después la gente va a quedar esperando Reparando nuestra Amazonía En nuestro quinto y último segmento Queremos compartir también Sobre el espacio Que siempre se ha venido diciendo Sobre la medicina ancestral Hablamos de la elaboración De jarabes de mate A bases de producto La zona mismo Plantas medicinales Ancestrales Que siempre han estado allí Y que hoy pues Desde la UDAP Se está trabajando mucho Para ayudar a personas Con enfermedades oncológicas Y otras enfermedades raras Que suscitan acá Del jarabe de mate Estaremos acompañando Desde el inicio Hasta el final El producto final Para llegar a ustedes Con esta información Que puede ser de mucha utilidad En su comunidad En su familia Bienvenidos Aquí empezamos Y para este proceso Empieza con la cosecha del mate Luego cortarlos En las formas Que usted elija Y comenzar A abrirlos Y sacar toda la pulpa Del mate Para depositar En recipientes limpios Luego viene La picada De algunas especies Como machua Jengibre Cúrcuma Entre otros productos Como las hojas De guanábana En fin Más de 10 plantas Luego todo esto Mezclamos Y aplicamos ya A las ollas Para luego la cocción Y sacar su terminado final Para ello vamos a conversar Con las chicas Que siempre han estado Encargado De elaborar El tema de mate Y también Lo que Hablamos Hoy en día En las redes digitales Como el doctor Mate Y que hoy Estaremos conversando Con Scarlett Zambrano Para que nos explique Mediante el proceso De este jarabe Cómo se avanzaba A llegar a los pacientes Oncológicos Bienvenida Muchas gracias Celso Y estimados Seguidores Y oyentes Bueno Como ya lo dijo Celso El día de hoy Estamos aquí En el huerto Comunitario De la joya De los hachas Que le corresponde A la unión De afectados Y afectadas Por las operaciones Petroleras De Texaco Hoy Estamos aquí Preparando La elaboración Del mate Juntamente Con compañeros Que participan Activamente En el tema De los huertos Orgánicos Y también Con pacientes Con cáncer Con enfermedades Catastróficas Esta idea O esta iniciativa Del doctor Mate Nace en la jornada Anti-Cherón Del 2024 Donde Se nos surgió Esta idea Porque antes Lo hacíamos Pero no teníamos Un nombre Establecido Ahora ya Con esta idea Lo que hacemos Es que El producto Damos en donación En líquido A los pacientes Que sufren Del cáncer Y para El resto De la gente Que lo quiera Consumir Porque el mate Para contarles Tiene varias propiedades La más importante Y la que nosotros Resaltamos aquí Es que es Anticancerígena Que al mezclarla Con otras Especies De la zona Impulsan Todos estos beneficios Y hace que Al momento De que el paciente Consuma este líquido Sus dolores Se amortigüen O se disminuyan Si lo podemos decir así También tiene Varios beneficios Para los sistemas Reproductivos Tanto de los hombres Como de las mujeres Son muy buenos Muy eficaces Para el tratamiento De miomas Quistes Desbalances hormonales Que es en el caso De las mujeres Y en el caso De los hombres Para los problemas De próstata También es muy efectivo Para los problemas O enfermedades Del sistema respiratorio Como por ejemplo El asma Las gripes Buenas tardes Y ya después De muchas horas De elaborar Con todos los compañeros Y compañeras Aquí en la joya De los hachas En el huerto comunitario Tenemos ya Nuestro producto final Tenemos aquí El doctor mate Ya envasado Listo Para ser entregado A los pacientes Que sufren De esta enfermedad Catastrófica Y también Ya tenemos listos Productos para la venta Tenemos en tres presentaciones 250 mililitros Medio litro Y un litro ¿No? Entonces aquí está Nuestro número De contacto Para que ustedes puedan Y quieran hacer su pedido Nosotros respondemos Las 24 horas del día Y también hacemos envíos A nivel local Y a otras provincias Del Ecuador Una paciente oncológica En el cual Ella nos dará Su testimonio De que el jarabe de mate Ha servido A lo largo de sus terapias Bienvenida a su nombre Nos comenta Qué experiencia Ha tenido con el jarabe de mate Buenas tardes Mi nombre es Soyla ¿De dónde viene? Vengo de San Sebastián Más conocido Cañón de los monos Ya Y este es el jarabe Que se toma En ayunas Y es tan bueno Que me ha ayudado Bastante A mejorar Sobre La La tiroides Pero Sí estoy Bastante bien Claro que estoy tomando Otro medicamento También Pero natural Igual esto ha sido Tan bueno Muy bueno ¿Cómo le ve este trabajo Hacer una minga solidaria Para hacer el jarabe de mate Para ustedes De las pacientes Desde la UDAP? Este Muy bueno Porque se pasa Entretenida Y se le quita el estrés Ahora con este aprendizaje Usted ya puede hacer En su propia finca Sí Sí se puede Excelente Sí lo he hecho Sí lo he hecho Pero así Con todos estos ingredientes Que hemos visto hoy De elaboración de este día No Pero Primera vez Sí Primera vez Desde el Cantón Con Juella Los Hachas Provincia de Orellana Reporto Celso Moreta Y bueno pues Máximo Esplendor En este cautivador escenario Se hace evidente Que nuestras acciones Poseen un poderoso Impacto colectivo La Amazonía sufre por la expansión petrolera Sus voces merecen justicia Sus voces claman justicia No te pierdas Voces y justicia Voces y justicia Ahora con un nuevo escenario Y estilo visual Desde el corazón mismo De la selva Donde cada rincón Reboza de colores Y fragancias Inimaginables Voces Y justicia Es el latido De la Amazonía ¡Gracias!